El gobierno de Michoacán prorrogó 30 días el pago de refrendo vehicular 2013. Esta voluntad de los michoacanos rebasó las posibilidades de captación por parte de las cajas que a propósito de este tema se instalaron por la Secretaría de Finanzas. Se ha tomado la decisión de que el subsidio a la tenencia se prorrogue por un mes más hasta el día último del mes de mayo. Además de la prórroga, el gobierno estatal vigilará que no se cometa ningún atropello a los ciudadanos que durante horas permanecen en largas filas para pagar este impuesto. Vamos a revisar el sistema a ver si se puede mejorar aún un poco más en cuanto a la agilidad en la captación de la información. Si hubiera malos tratos que no tiene por qué haberlos, una sanción o lo que corresponda a quienes tengan esta inadecuada atención para con los michoacanos. El gobierno estatal no dio la cifra de la recaudación económica que este impuesto dejó a la entidad en esta primera fase. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.